Ana María Dari y un tema candente, violencia familiar. ¿Cómo te va Ana María? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué sucede esto y todos los días? Bueno, mira, nosotros tenemos que borrar modelos anteriores y buscar nuevas alternativas. ¿Cómo se empieza? Bueno, nosotros somos una generación intermedia que, como vos bien sabés, tenemos que empezar a abrir caminos. Y bueno, de alguna manera, ese es el trabajo más difícil que tenemos porque tenemos que armar toda una estructura nueva. Correcto. Que realmente nos podemos ir conociendo a partir de lo que lo vamos viviendo. Por supuesto. Ahora, ¿esta tendencia viene implícita por una cuestión de personalidad? Bueno, el problema es social, es general. Ajá. Es mundial. Correcto. Pero bueno, en este momento, vos viste que el problema es muy grave porque se está dando en todos los ámbitos sociales, en todas las clases sociales, que antes se diferenciaba, que decía, bueno, este problema es en la clase baja, vamos a decir, y no es así. Exacto. Se dan todos los extractos sociales. Exacto. Y tanto se da, que es lo que se está trabajando mucho ahora, es desde la familia, porque en realidad nosotros habíamos empezado a hacer un trabajo muy importante en las escuelas, hace unos 7, 8 años, y bueno, y realmente nosotros nos dimos cuenta que la información que se le daba al alumnado era importante, pero lo más importante era el núcleo familiar. Correcto, porque se me ocurre que parte de la base de lo que es los principios básicos en la familia, ¿no es cierto? Sí, es así. Entonces, la experiencia no resultó buena, en el sentido que se trataba de informar, no solo al alumnado, sino a los docentes, para que ellos tuvieran herramientas como manejarse, pero cuando esos chicos llegaban a sus casas, no tenían la contención necesaria. Entonces, bueno, este es el trabajo que se está haciendo ahora, de a poco, en todos los ámbitos, tratando de poder abarcarlo a lo municipal, porque es necesario y fundamental, realmente, para que la sociedad se informe que estamos con una violencia tremenda en todos los ámbitos. Entonces, bueno, de alguna manera hay que tratar de informar bien, pero bien. Si vos no te podés comunicar con una persona y poder manifestar lo que sentís, eso lo tenés incorporado. Y llega un momento que a lo mejor lo descargas eso con la persona que no merece. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no te pudiste comunicar realmente con la persona adecuada. Perfecto. Creo que parte de la base. Si no hay una base sólida, suceden estas cosas. Amigos de 3 a 4, este y otros temas vamos a seguir tratando con Ana María. Así que, desde ya, Ana, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. No, muchas gracias a vos. Y ya vamos a preparar un tema para el próximo programa. Cómo no. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo las veía muy entretenidas a ustedes charlando y quiero que, en principio, me cuenten de qué se trata. ¿Royma? Flory. ¿De qué vamos a decir? ¿De qué se trata? Nuestro primer programa, no queríamos que falte la presencia de Flory, para recordar y para homenajear a nuestro querido de siempre, Pedrito Rico, el ángel de España. Sí, señora. Muy bien. La verdad que yo diría que esto implica un poco así la marca que dejó Pedrito en este país, que no era el de él, pero que realmente fue tan querido como creo que toda España. Y la trayectoria, ¿quién mejor que vos? Que ha sido su todo, su compañera de toda la vida, para poder dar razón de esto que dijo. De verdad. Y no solamente el público que hizo a Pedrito tanto, tanto, que si no Pedrito amó a la Argentina como a pocos. Sí, yo creo que eligió a la Argentina incluso como lugar de vida, ¿no? Porque él llegó a vivir acá. Te voy a hacer un comentario que no lo he dicho jamás. Pedro se hizo residente argentino, por amor a este país. No lo sabe nadie. Qué bien. Pedro era residente argentino. Y bueno, mira, fue una vida maravillosa. Dios me dio la felicidad de compartir con él su vida. Estuvimos conviviendo 23 años, recorriendo el mundo, viendo el amor que le tenía su público. Y bueno, como persona no hay palabras para decir lo que fue, ¿no? Bueno, pero ahora yo soy bien choruro. ¿Cómo eran los entretelones de todo esto? ¿Cómo era Pedrito de entrecasa? De entrecasa era un chico grande. Un alegre grande, perdón que te interrumpan. Y quiero decir que Martita fue nuestra gran, gran amiga, nuestra hermana, nuestra compañera de secretos y de alegrías y de tristezas. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Hemos compartido todo, todo, todo. Bueno, Pedro era un chico grande, con un carácter divertidísimo, con una nobleza que pocos en este ambiente, no tenía maldad si podía ayudar a cualquier compañero. Venía un compatriota suyo de España, le cedía sus espacios para ensalzar a sus amigos. Lo mismo que, bueno, cuando iba un argentino a España, no te puedo explicar, era una felicidad. Te digo más, para que te des idea, en los mundiales del 82, no nos perdimos un partido de Argentina. Qué bien. Y sin embargo, estando en España, no fuimos a ver un partido de España. Y claro, había que quedar bien también con la madre de España. Pero, mira. Pero, mira. Pero, mira. Pero, mira. Date bien, dame bien. En estas paredes de esas sepultar penas y alegrías que te da inmedite y esas joyas que ahora con un mundo lucirás. Es una sorpresa de hacer un homenaje en teatro, recordando, teniéndolo, ya van a ver, va a ser una linda sorpresa porque va a estar un poco presente, de alguna manera va a estar, lo van a poder volver a ver, va a estar su vestuario. Qué bien. Va a ser una cosa preciosa. Ahora, yo te digo, para cerrar esto. Para cerrar, exactamente. Yo diría, yo diría, ¿qué anécdota nos podrías contar cortita de Pedrito? Bueno, hoy son tantas, tantas, tantas anécdotas que te puedo contar. Son muchas, más que anécdotas. Yo te diría que para iniciar el programa, por ser el primero, de tres a cuatro, queremos que esté presente, como está siempre. Por supuesto, lo tenemos como un invitado especial. Con sus ganas de vivir con su alegría, con su ternura. De verdad. Para ayudarnos, para seguir adelante. Mirá. Está y estará siempre brillando en nuestro corazón y en el firmamento, brillando como una estrella que fue. Por supuesto. Como ser humano y como gran artista. Y la gente, como el ídolo que tuvo, lo va a seguir teniendo. Porque mientras yo viva, va a estar ahí presente. Bueno, y yo estoy seguro que sí, porque Flory dice algo y se cumple. Amigos, este ha sido nuestro homenaje desde tres a cuatro a una figura indiscutible. Pedrito Rico. Bueno. Gracias por estar. No, por favor, que tengan el éxito que tuvo Pedrito. Bueno, ojalá. Ojalá y podamos recorrer el mundo. Se lo deseo de corazón. Pero sí. Además, somos... Sabes que te quiero mucho. Ya, yo lo sé. Y yo a ustedes ambos también. Bueno, amigos, seguimos de tres a cuatro.